Mi función principal es garantizar su seguridad. Hola. Hola. Buenas. Hola. Hola. La paz esté con ustedes. El ataque iniciará en 30 segundos. Tuvida de uno de los mejores asesinatos. ¿Qué tal? Ese día. ¿Qué tal, Forastero? Estamos en armonía. Estamos en armonía. ¿Qué tal, Forastero? En fin de semana firme. De equilibrio a la mano. Saludos. Cinco, cuatro, tres. Dos, uno. Teniendo un segundo ataque. Captura el objetivo A. Barrera activada. Y hoy. Estamos en armonía. Seguimos en armonía. Seguimos en armonía. Muchas gracias. ¡Ah! 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 ¡Daño aumentado! ¡No te puedo caer! ¡Ah! Por favor, entráete a la bandera. ¡Maldición! ¡Error de sexta! ¡Recotiendo que se... ¡Ah! ¡Instalando actualización! ¡Tengo en la mira! ¡Bestia! ¡Ripera a mí! ¡Sombre! ¡Ahora todos somos soldados! ¡Bravo, ya! ¡Guantito reto! ¡Yo creo que estoy dispuesto! ¡Ah! ¡No hay paz para los agotados! ¡Nadie puede esconderse! ¡Mándalo! ¡Es la hora de la verdad! ¡Puede que necesite el poder! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Este perro viejo aprendió algo con los trucos! ¡Adéntrense en el iris! ¡Adéntrense en el iris! ¡Ve, en realidad! ¡Te tengo en la mira! ¡Maldición! 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 ¡Estoy asegurando el objetivo! ¡Alguien va como yo! ¡No! ¡No! ¡El objetivo es niento! ¡Aquíotas de arma no habrá! ¿Alguien necesita como yo? Te tengo en la mira. Y no te levantes. Quedan 70 segundos. ¡Acedorando al punto! Objetivo A. Capturarlo. Gracias. ¡Ajú! ¡Ajú! Nadie puede esconderse con mi Gracias Todavía sigo vivo ¿Por qué nos destruimos? Carga en movimiento Hay que mantener a la fuerza ¡El máximo está lista! Todos, sánense Un ataque digno Te tengo en la mira Carga asegurada Muévase ¿Dónde? La carga se detuvo ¡Muévalo! ¡La habilidad máxima está lista! En mis tiempos ya habríamos entregado Te tengo en la mira Es la hora ¡P.E.R.A.K.D.A.! ¡P.E.R.A.K.D.A! ¡Todos a bordo! ¡Albora aquí! ¡Aquí tienes! ¡Sick Transit Gloria! ¡Te llevaré la carga! ¡Aquí tienes! ¡La carga está en camino! ¡Vengan aquí y estabilicen! ¡Nadie sabe este universo de mí! ¡Tengo la ventaja a esto! ¡Tónase armadura! ¡Te tengo en la mira! ¡No! 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 ¡La carga está en camino! ¡No! ¡No! La jugada de la partida Épico Muy agradable ¡Gracias!